Delante, delante, delante Bueno, siguen llegando, siguen llegando Aquí a Rancho El Andén para la prenaviduración de Mojarraville Aquí están los Los anuncios, el letrado de Rancho El Andén Mazatepec Se van a tomar la foto Ahí está, cáiganle, a las 2 de la tarde va a ser la prenaviduración Entonces están a tiempo todavía de caerle Y ya mucha gente desde el día de ayer están llegando Hay unos que ya llevan como 3 días Hay casas de campaña, mira que Todos ya apartaron su pedacito de terreno y vámonos Ahí están Ahí está la familia del buen Diego y Mauricio Que le mandamos un fuerte saludo Que están allá en Estados Unidos El día de ayer en la noche llegaron Y andan ya por acá disfrutando de la belleza de Mazatepec, Puebla La verdad que está muy bonito este rancho Ahí está la alberca que los están remodelando también Por ahí quedó pendiente para que se pueda Pues habilitar con las Con los mejores servicios Vamos a enseñarles un poquito de este lado A ver, le voy a limpiar el lente Porque veo que se ve un poquito borroso Listo Vean, mira que Ahí está Varios apartaron su lugar Para acampar y para Estar presentes en En la gran inauguración Bueno, en la pre-inauguración De Mojarrabil Hasta allá Hay casas de campaña A ver si no Hay unos que ya partaron Desde ahí el antier Ahí están Y ahí están Están trabajando Todo lo que es la Las bases Toda la herrería Y la tienen de este lado Ahí andan Dándole Los últimos detalles Ahí están Pre-pabricados De Mojarrabil Ahí andan Ya está este ¿Ya estuvo? ¿Ya? Ya está la mesa Perfecto Entonces déjame traer al Eric Para que nos eche la mano ¿Sale? Te la llevamos ahí si quieres Y ya está la vida Sí, sí, sí Perfecto Sí, échalo Y aquí están las cabañitas Del buen Lionel Ahí era este Nosotros fuimos los primeros Que inauguramos Como los primeros Que están habitando La cabañita Ahí en la parte de arriba Tiene Un balconcito Y la gente se ve bien padre Ahí está el buen Eric De Mojarramezcal Ahí está Vamos, ya Ya quedó Ya lo van a traer Para llevarlo ¿Con carro o con carro? No, no, no A mano Ahí está, mira El buen Eric De Mojarramezcal Excelente, Eric ¿Dónde estamos? Vientos Y aquí están La parte del estacionamiento Todavía hay lugares Cáiganle 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 Cáiganle